Metro, Neuquén, 90.3 Nuestro pasado nos da orgullo Nuestro presente es de transformación Agrupación 27 de Junio En este programa especial que estamos haciendo en Cerámica Neuquén Todos los programas de Cartago tratamos de que sean especiales Y in situ en el lugar del conflicto para poner en tensión También a través de los medios hegemónicos Este gran transmisor de ideología que es la pantalla plana Aportar desde una mirada que efectivamente no tiene que ver Con la condescendencia hacia los poderosos precisamente Y reflejar todas las luchas en el continente, en el mundo Hoy en Neuquén De los más humildes, de los desposeídos De los que generan esta enorme masa de riqueza Que después los propios medios privados se encargan de decir que no existe Mientras obviamente protegen a estos empresarios Yo, Raúl, te agradezco el tiempo Yo no sé si llamarlo empresario Porque uno, sin caer en una especie de abogado del diablo Pero realmente puede ser empresario Alguien que pide plata, se escapa con esa plata Después dice no la tengo Digamos, ¿cuál es la figura que le entraría a alguien Que se maneja con esta millonada de dinero? O sea, esta gran vida Y obviamente se empieza a cargar 70 familias de un frigorífico 140 de una cerámica ¿Cuál es la razón ustedes que están en la mezcla En el día a día de este trabajo? Sobre todo ustedes que conocen a la familia Zanon Sí, mirá, eso tiene un nombre y es capitalismo Y es justamente un régimen que le garantiza la ganancia a unos pocos Y la explotación de la mayoría, digamos Muchas veces nos han vendido el cuento que Siempre estamos todos en el mismo barco, ¿no? El empresario, el trabajador y el gobierno Pero siempre los únicos que reman son los trabajadores Digamos, los tipos cuando el negocio no le da para más Le van a dar campamento y se van Por eso siempre decimos, ¿no? Que la única clase verdaderamente nacional es la clase obrera Y el pueblo, porque es la que vive La que deja sus recursos, la que deja su vida Su familia, se arraiga Pero esto, empresario Verdaderamente lo que los mueve es el dinero Y el afán de conseguir más y más y más Entonces cuando no le va bien un negocio O cuando se cansan de hacer negociado Le van a campamento y se van En este caso estamos hablando de empresarios Como bien decía Que son arquetipos ya acá en la provincia Y yo creo que en muchos lugares del país también Como fue Sanón Como es este Endeudan, usan las fábricas para endeudarlas ¿No? Y una vez que consiguen créditos Siempre con garantías del Estado Con aporte del Estado O créditos con garantías Pero también en lugares privados Acumulan deuda Y cuando ya están endeudados Hasta las manos Las dejan Y no les importa Si son 100 familias 200, 500 o miles Yo creo que esa es la norma Y es un gran contraste también Lo que estamos viviendo en la provincia de Neuquén Con tantos anuncios millonarios Minuto a minuto De lo que están haciendo con Vaca Muerte Todas las inversiones que hay Y el contraste este El parque industrial de Neuquén Con despidos en la Tectil Con la compañera Norma Brizuela Los despidos que hubieron ahí Discriminatorios Acá al lado A 100 metros Se venían los de Sanón Los ataques que tuvieron Los compañeros de Molarza De la papelera Pero lo que sufren todos Los laburantes del parque industrial Que sufrimos día a día Que no somos petroleros Y que sufrimos día a día Digamos La inclemencia de la inflación Los recortes O esto que es crítico Que es el intento de cierre De una fábrica El factor ACIPAN Acá Raúl Digamos Esta cámara empresarial Que es pródiga En pedir represión Y exigir las garantías jurídicas Como si viviéramos en un estado Que no les garantiza eso ¿Cuál es el costo? Porque está Villafranca Y está otro apellido Muy vinculado a ACIPAN Que es Phillip Edgardo Phillip Sí, tal cual Bueno, yo creo que Lo muestra Él es apoderado de acá Es apoderado de la empresa Fue como fue apoderado también De Copromaneu Una fábrica que ya la fundieron Digamos Después de créditos y créditos La fundieron Y dejaron a 75 familias en la calle Acá lo mismo Pero Es muy difícil Seguirle el rastro Cuando cambian Las razones sociales De sus empresas Tienen nombre De empresa fantasma En la cual van cubriendo Las cuentas Y después cuando uno Se quiere acordar Digamos, han dejado un tendal Pero yo creo que Hay mucha connivencia Del poder político en esto Ellos no podrían hacer Semejante recorrido Sin tener El aval O la vista gorda Que hace el gobierno La subsecretaría de trabajo Porque yo creo que A la subsecretaría Han ido los compañeros Copromaneu Mil veces Con los mismos protagonistas Ahora de Cerámica Leuquén Con los mismos protagonistas Es decir, los tipos Son siempre los mismos Esos actores Y los que van sufriendo Son diferentes actores De trabajadores Digamos, que sufren Estas consecuencias Pero el gobierno Eso lo tiene muy claro Digamos, esto Causa muchísima indignación Porque sabemos Que hay connivencia Sabemos que hay aval Lo mismo Bueno, Zapag Estuvo acá en su campaña electoral Acá en Cerámica Neuquén Haciendo su campaña Abrazado a Villafranca De la mano Mostrándolo como Empresario un modelo Bueno, esto es el modelo De empresario que tiene acá El movimiento popular neuquino Son clientes Políticos del Estado Que viven del Estado Pero cuando un trabajador Reclama por salud O los compañeros de ATEM Por sueldo O nosotros Digamos, por mejores condiciones Ponen el grito en el cielo Pero para estos empresarios Es levantar el tubo Y ya tienen todo Esa es la impunidad Que causa muchísima indignación En el conjunto de los trabajadores Hay una ingeniería Incluso que Nos contaban Si me podés Esplayar Que Philips Utiliza Una empresa fantasma Para pagar el sueldo Para ir vaciando la otra Sí, tal cual Bueno, acá había una Una empresa Que es un galpón En el que trabajan Solamente tres compañeros Teóricamente Una empresa ligada A la minería Todos sabemos Que acá en la provincia Todo lo que es minería Recibe un montón De subsidios Y un montón De decepciones impositivas Y demás Porque siempre se habla De la industria minera Igual que Como una industria Que hay que desarrollar Y esto es una truchada total Digamos Y estaba instalada Mismo Acá detrás De Cerámica Neuquén Esto Los delegados de acá Se cansaron de denunciarlo Es decir En el subsecretario de trabajo Ministerio de trabajo En todas las instancias De gobierno Pero bueno Pareciera que no pasara nada Digamos Que fuera normal Hacer semejante truchada Para estafar al pueblo Porque en última instancia La plata que le dan No es la plata de Zapaga Ni la plata de un funcionario Ni la plata de Seguel Esta es la plata Del conjunto del pueblo de Neuquén Entonces Y de la cual Se benefician Digamos Un grupo de empresarios Que después banca Las campañas electorales Este es el circuito Este es el circuito Que tienen armado Que es un circuito de corrupción En última instancia ¿Y él pagaba el sueldo A lo último A través de esa empresa? A través de esa empresa Y a través de esa empresa Conseguía subsidios Excepciones impositivas Es decir Por lo que te decía antes Porque las empresas Ligadas a la industria minera Siempre reciben Beneficios mayores Porque teóricamente La cobertura Es que intentan desarrollar Otro tipo de industria Etcétera Pero es mentira Lo que hacen Es encubrir Los negocios De un grupo empresario Amigos del Poder Esta ingeniería Para destripar La cuestión De que Argentina Ahora se tiene que lamentar De acceder A que el CIADI Te haga juicios Donde quieran Ahora tenemos que salir Todos con la bandera Argentina A bancar A los fondos buitres Cuando nadie se pregunta ¿Por qué accedimos Nosotros a que un tribunal De Estados Unidos Legile en esto? Pero quería hablar El tema de los créditos ¿Qué está pasando Con la renovación tecnológica? Si querés aprovechar Estos minutos Bueno, esta es la indignación Ayer justamente Teníamos una asamblea En Sanón En la que planteábamos Que para los fondos buitres Miles de millones de dólares Pero para las fábricas Y empresas recuperadas Para los que nos hemos Hecho un esfuerzo enorme Jugándonos El pellejo Muchas veces jugándonos A la libertad Comiéndonos causas judiciales Por querer tener Una fábrica abierta Se nos niega Hay un ahogo financiero Completamente consciente Tanto por parte Del gobierno provincial Como por parte Del gobierno nacional El kirchnerismo Permanentemente dice Está todo bien Está todo bien Está todo bien Quieren imponer condiciones A los obreros de Sanón Para poder tener Un acceso a un crédito Y sin embargo Se benefician Los fondos buitres Se benefician Los grandes empresarios Amigos del poder Todavía no ha llegado Ningún aporte Hasta ahora nada En lo absoluto Hace un año y medio Que se viene hablando Y todavía no Concretamente No hay nada No hay fecha Se había hablado De fondos del bicentenario Pero todavía Se está Esto se está pateando Para adelante Y nosotros vivimos Una situación al límite En Sanón Porque ya Tuvimos que sufrir Los 10 años De vaciamiento De Sanón Tuvimos que sufrir 12 años De gestión obrera Resistiendo Para que esa fábrica Estuviera en marcha Y se nos había dicho Bueno, con los papeles Iban a tener acceso a crédito Como tiene cualquiera Bueno, fue falso Digamos Y hoy Están provocando Completamente a propósito Un ahogo financiero Para que Sanón Para que Sanón No pueda acceder a créditos Para renovar Y acceder Es una pelea Que tenemos abierta La estamos exigiendo Y hasta ahora Hay una dilación enorme Tanto en la legislatura De Neuquén Porque vinieron Los diputados De la fábrica Se expuson Y ahora volvieron a decir Que hay que volver A ir a la legislatura Es poner dentro de 15 días Es digamos Es una dilación Que es completamente consciente Para ahogar a la gestión obrera Ponerla de rodilla Porque yo creo Que lo que le jode finalmente Es que los trabajadores Hayamos mantenido Una fábrica abierta En términos concretos Para los que no viven En Neuquén Es Te obligan a que produzca Cada vez menos Y no podés reemplazar El stock ¿Cómo sería Para los que no entendemos La historia De cómo trabaja La renovación tecnológica En Sanón Claro Bueno Todas las fábricas Las industrias ceramistas Tienen que renovar Cada 5 o 6 años Merece una renovación De máquina Digamos En el caso de Sanón Te decía Ya son 25 años prácticamente 25 años sin que Sin poder renovar maquinaria Entonces es imposible Competir en un mercado capitalista En esos términos Se nos había dicho Que hasta que no tuviéramos Los papeles de la expropiación Eso no iba a pasar Se peleó Hasta que se conquistó La expropiación Gracias a todo el apoyo De la comunidad que tuvimos Y ahora con los papeles De la expropiación y demás Ahora nos dicen Que no nos pueden dar crédito Entonces es una pelea enorme Mientras se le ha dado A Indalo A las empresas del peaje A las bodegas del chañar A cuanto empresario Andando vuelta Que sea amigo del poder político Le han accedido a todo Hoy día Están anunciando Todos los días Lo que eran los créditos Del bicentenario Ahora son los créditos Del fondear Pero bueno Están fondeando Todo el dinero Para las empresas Amigas del gobierno Y hasta ahora Se nos viene negando Es una pelea Que está abierta Digamos La estamos reclamando Pero justamente Cada día que pasa Es un padecimiento más Para los obreros de Sanón Que durante años Hemos sostenido A puro esfuerzo Y vamos a pulmón Esta fábrica en marcha Así que es una pelea Que está completamente abierta Hoy Yo le preguntaba Justamente a los compañeros De Cerámica Neuquén La tecnología que tiene Cerámica Neuquén Con la de Sanón Es incomparable Totalmente Bueno Acá con una sola línea De producción De Cerámica Neuquén Se hace la misma producción Que con nueve líneas de Sanón Con una Lo mismo que con nueve Acá eran 100 obreros ¿No? Son 140 en total El plantel Pero son 100 obreros Y nosotros en Sanón Somos 450 Con una línea De acá Para que Yo para que tengan idea De cómo el Estado local Provincial Beneficia A un estafador Esta Cerámica De Facing Pad A menos de 50 metros Que no renueva Hace 25 años ¿No? Y esta renueva Cada 5 años Estaba renovando Tal cual Bueno Por eso tiene maquinaria nueva Bastante nueva Acá en Cerámica Neuquén Producto de créditos Que nunca devolvieron 5 millones de euros Se le dieron hace aproximadamente 3 años Con solo levantar el teléfono Nosotros venimos reclamando Y son todas trabas Las que tenemos hasta el momento Y dilaciones Y le sumo el robo De los aportes provisionales ¿No? Totalmente Bueno Todo lo que se quedaban Con el dinero de los compañeros Aportes previsionales Todo lo que Hace aporte a jubilación Y digamos La excepción de impuestos También que ha tenido esta fábrica Vía Los amigos ¿No? Cada luz Luz y gas Debía tener también un subsidio especial Bueno Totalmente como tiene el parque industrial En general Pero nosotros siempre Desde un principio Siempre hubo Más bien Recortes Y presión Sobre la fábrica Más que dar las facilidades Para que una fábrica como esa Que tiene 450 familias En forma directa Pero hay muchísima gente Que trabaja alrededor de Sanón Tenga que sufrir Las consecuencias Digamos De este vaciamiento Y de este ahogo financiero Que vienen haciendo Desde hace años Raúl Muchas gracias Y bueno Estamos en permanente contacto Y esperemos que todo el material Que tiene que ver Con llevar esto A esta difusión De los rayos catódicos Sirva para algo ¿No? Que quede dando vuelta El material Y que se entienda Primero lo que es Una gestión obrera Acorralada ¿No? Por estas prácticas usureras Y por otro lado También Desnudar Esta mirada Complaciente Que hay De una sociedad Enloquecida por el consumo Con alquileres De más de 6.000 7.000 pesos Frente a estos fuegos De artificio Como puede ser La inauguración De un hipermercado Como si realmente Produjera un cambio En las estructuras De pobreza De la ciudad Y por otro lado Los grandes empresarios Neuquinos ¿No? Que realmente Es fastuoso Esta cuestión Estas orgías Bacanales Que hacen con tanto dinero Que a uno No le entra en la cabeza Pero bueno Ellos tienen Esta maquinaria Preparada ¿No? Tal cual Y es evidente Que los funcionarios No tienen La misma vida Que tenemos Los trabajadores Que tenemos Que convivir Todos los días Acá Digamos Ellos detrás De su escritorio Holgados Con aire acondicionado Con calefacción Se toman Todos sus tiempos Para dar una respuesta Y uno tiene que Muchas veces Molestar hasta la comunidad Cortando una ruta Para poder ser escuchado Y para poder recibir respuesta Así que Agradecerle la presencia De ustedes allá Y aprovechar también El medio Para pedirle disculpas A la comunidad Por la molestia Que podemos ocasionar De alguna manera Con a veces Nuestra lucha Pero estamos defendiendo Los puestos de trabajo Y nos parece una causa justa Nosotros nos despedimos Con esa reflexión Hasta la semana que viene Acá por nuestro canal Con Más Cartago ¡Suscríbete!